Comenzamos con Joan Laporta, el presidente del FC Barcelona, habló sobre el fichaje fallido de Lionel Messi. Yo creo que Messi quería regresar al Barcelona y su padre dijo que tuvo una muy difícil adaptación en París. Respeto la decisión de Messi de unirse al Inter Miami. Estamos trabajando en un super tributo, sería perfecto en la inauguración del Spotify Camp Nou, confesó Laporta. Aunque también reveló que tienen ofertas por Pedri, Ansu Fati, Christensen, De Jong y Araujo. Pero piensa que todos ellos van a continuar en el equipo, porque los considera el presente y futuro del Barcelona. Sobre el fichaje de Vito Roque dijo lo siguiente, estamos trabajando en este acuerdo, las conversaciones están activas. Finalmente reveló por qué no ficharon a Marcelo Brozovic. Él tenía una oferta de la Liga Saudi, nosotros no podemos entrar a competir con eso. Finalizó. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a tu dosis diaria del mejor fútbol. Roberto Firmino ha llegado a un acuerdo verbal con el Khal Ali. Aún faltan los exámenes médicos y este es el último paso para que pueda firmar su contrato con el cuadro árabe. El cual será válido hasta junio de 2026, es decir, por tres temporadas. Zinedine Zidane concedió una entrevista a Elkip, donde reconoció que podría entrenar a Mbappé algún día. Claro que quiero entrenarlo, pueden pasar muchas cosas. Podría pasar algún día. Admiro lo que hace. Es bonito como juega el fútbol y es fuerte. Respondió Zidane. Lo cierto es que si esto llega a ocurrir, podría ser en el Real Madrid, Paris Saint-Germain y lo más probable, en la selección de Francia. Que es el gran sueño de Sissou y podría ocurrir después del Mundial de 2026. Gonzalo Ramos, delantero del Benfica que es pretendido por el Manchester United, PSG y Newcastle ya tiene precio. El conjunto portugués pedirá 80 millones de euros para aquel que quiera hacerse con sus servicios. Parece que Manchester United sería el más interesado y si no consiguen fichar a Hurricane, entonces irán con todo por Gonzalo Ramos. Fede Valverde no saldrá del Real Madrid este verano. La Premier League ha comenzado a sonar con fuerza para el uruguayo, pero la respuesta del Madrid fue muy clara. No saldrá de ninguna manera. Se decía que el Madrid podría aceptar una oferta de 100 millones de euros, pero finalmente no estarían interesados a menos que aumenten la oferta. Y el Liverpool no tiene dinero como para cometer esa locura, así que veremos a Valverde de Blanco por lo menos una temporada más. Ferran Torres confirma que no saldrá al Aston Villa. No pudo esperar a continuar en el Barcelona. Estoy muy feliz aquí y mi plan es continuar en el club. Confesó. En más información, Inter confirma que Milan Scroñar sale del equipo como agente libre. Esto se sabía desde enero, pero ya es oficial, ya que su contrato ha expirado. Scroñar será el jugador del Paris Saint-Germain la próxima semana. Todo estaba listo desde enero. Solo falta el anuncio oficial de los parisinos. El agente de Marc Cucurella desmiente públicamente los rumores de que podría fichar por el Atlético de Madrid a cambio de 65 millones de euros. El lateral del Chelsea se quedará en el conjunto inglés por lo menos una temporada más. Juan Cuadrado ya no es jugador de Juventus. El colombiano ha dejado el conjunto italiano y ahora está disponible para fichar gratis con cualquier equipo. La Juve lo confirmó a través de un comunicado en sus redes sociales. Terminamos con el Bayern. El conjunto alemán ha confirmado las salidas de Dalle Blinde y Joao Cancelo. Ambos futbolistas saldrán del club como se esperaba. No hay oportunidad alguna de que continúen la próxima campaña. Esto fue todo por este video. Dale click a la pantalla si te perdiste nuestro último video y estés enterado de todo lo que sucede en el fútbol internacional.